La verdad que tenemos muchas actividades planificadas, de hecho mañana concretamente tenemos el desarrollo de un foro en caminar que hace años venimos desarrollando, poniendo en práctica, que es un foro para los alumnos de quinto y de sexto año de nuestra institución, pero también de todas las escuelas secundarias del pueblo y de la zona, cuyo objetivo es desde una asignatura como es Formación para la Vida y el Trabajo brindarle herramienta a los chicos en esta decisión futura de qué hacer con su vida. De ese foro participan un sinnúmero de profesionales que cuentan su experiencia laboral, algunos son profesionales, otros son personas del mundo del trabajo que decidieron por tal o cual motivo no estudiar, pero bueno, también su experiencia le suma a los chicos una mirada distinta porque hay muchos chicos que deciden terminar el secundario y no seguir en otro nivel, pero bueno, les plantea lo que es desde la realidad cotidiana de una persona que habitualmente hace una actividad, cómo es el mundo del trabajo, cuáles son las dificultades, cuáles son las riquezas, cuáles son los desafíos, entonces eso lo desarrollamos mañana, la verdad de las 8 de la mañana hasta las 2 y media y desde las 2 hasta las 6 y media de la tarde, ¿no? Y bueno, después ya se vienen planificadas las pasantías, los campamentos, un encuentro de teatro y comunicación donde se planifica y se muestra, digamos, un sinnúmero de actividades desarrolladas durante el año, el viaje de tercer año de los chicos de Santa Rosa, el viaje de sexto año de naturales, el viaje educativo, hay una cantidad de proyectos que se van desplegando a lo largo de este segundo cuatrimestre, es así.